¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuvimos un streaming cortito, pero igual he hablado de noticias porque estuvimos celebrando el mes año, aniversario número 10. Sí, pues yo no estuve, así que aprovecho de pasar ahí mi feliz año, cabros. Ah, iba a decir que era con 12 años. ¡No! ¡Pues cómo! ¡Felices 10 años! Como no estuve en el stream pasado. Sí, ya se encuentra publicado el streaming que realizamos la semana pasada, poniendo el sonido de la trompeta. Vamos a colocar el sonido. Parará, 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 tarará. Claro. Bueno, partamos con las noticias y voy a colocar la playlist. Oye, pero ¿estás poniendo una playlist? ¿Qué es lo que estamos escuchando en este momento? No sé, alguien me dijo que lo colocara. Pero hermano, no habíamos explicado tanto por la... Ah, ya, ahora sí. ¿Qué es esto? Mira, bebé, despierta, que acaban de liberar un nuevo disco de BGM en el barrio. Estamos escuchando el disco de, ojo, atento a la referencia, Super Nintendo Chalmers de Metal Kai, que está ahora ya disponible en Spotify y que la playlist incluye clásicos tan bacanes como Ronaldinho Soccer 97, ¡Eh, eh, eh, Ronaldinho Soccer! Ok, tiene un poder, obviamente, de los clases. Pará, pará, pará. Exacto, ¿cachai? Eh, y obviamente, bacán, vayan a darle una escuchada que es muy bacán. Gracias, gracias, ahí es para el wow. Y sí, pues vayan a darle una mano a una de las nuevas propuestas que va a haber en este momento en el BGM, así que siempre bacán tener nuevos sonidos, como dice la gente. Que le gusta la música, que no es de videojuegos, no sé cómo se dice. Perdón, creo que lo regué todo. Oye, y entre paréntesis, la portada la puso en poleras y está vendiendo poleritas del disco, así que acérquense ahí al Instagram de Metal Kai en caso de que quieran comprar una polerita, de que quieran chequear el disco, creo que está en Bandcamp también, así que lo pueden revisar en su plataforma de streaming o de compra de música favorito. Bacán. Oye, intento abrir el sitio de Spotify, pero no me dejaba mostrarlo, pero está en Spotify, lo pueden buscar por Super Nintendo Chalmers. Sí. Super Nintendo Chalmers, muy bien. Ya, ahora sí, Telecam, parte con las noticias. Oye, tengo una gran noticia, yo creo que voy a tratar de pasar por todas relativamente rápido, pero no se va a poder, porque da mucho para opiniones, para análisis, para disecciones, para todo en las noticias de esta semana. ¿Te faltan una semana y acumuláis noticias? ¿Cómo eso? No, sí, es que hay de, hermano, hay de todo, hay de todo. Vamos a partir por algo que es bien jugoso, porque ya salió el Starfield, que entre paréntesis acaban de sacar un tuit de que hoy en la mañana, básicamente el Starfield se convirtió en el mejor lanzamiento de Bethesda desde el punto de vista de, obviamente, juego online. Tienen más de 6 millones de jugadores. Según Bethesda, es su mejor juego. Exactamente. Dice, a lo que es esta mañana, Starfield ya superó los 6 millones de jugadores, haciéndolo el mejor lanzamiento de Bethesda ever. Así que, va acá. Fuente yo, exactamente. Y, ¿cuál es la noticia aquí? Porque, bueno, el juego ha tenido varias recepciones distintas, positivas, negativas, mayormente positivas, de todos modos. Yo, la crítica que he leído del Starfield, y que lo he visto en un par de gameplays, porque he estado viendo gameplays, es que, bueno, la comparación lógica es, obviamente, el No Man's Sky. Este, es un juego que está como que se levantó a raíz del éxito que tuvo No Man's Sky después de que ya lo arreglaron, del éxito del concepto más que del juego en sí. Y las críticas van un poco por ahí. Como las cosas que les faltarían, entre comillas, como para hacerse más a No Man's Sky en el estado en el que está hoy. Porque, por ejemplo, para levantarse de un planeta y empezar a explorar el espacio, hay pantallas de carga. Cosa que en el No Man's Sky no pasa. ¿Cachai? Entonces, en el No Man's Sky tienes el planeta redondo, te acercas, y puedes ir lentamente acercándote y aterrizar, digamos, sin pantallas de carga de por medio, los planetas son redondos. En cambio, cuando tú entras a un planeta en el Starfield, básicamente es como que entras a un mapa. ¿Cachai? Un mapa plano. Entonces, es como que por ahí van un poco las críticas más que nada al tema del gameplay. Pero, algunas personas han ido más allá de las críticas al gameplay y se han sorprendido y han opinado sobre cosas que en verdad no tienen ni patas ni cabeza y se han enojado por cosas un poco extrañas. Entre ellos, hay un usuario de Twitter, hoy en día llamado X, pero le vamos a seguir diciendo Twitter. Pájaro muerto. Para los amigos, claro. The Gaming Christian, o el jugador cristiano, que posteó... Sí, 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 ya. Ahí ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero, básicamente, la crítica que puso este usuario de Twitter es, básicamente, la libertad que tiene de coquetear, digamos, con cualquier personaje independiente de su sexo o de su género. Entonces, claro, posteó ahí la imagen de un vaquero que creo que se llama Sam Cole. Sam Cole. En el Starfield. Y, claro, entre las opciones que te dan respuestas cuando interactúas con él están como las opciones de coqueteo. Y es como, ¿por qué me dan las opciones de coqueteo si mi personaje es hombre y no sé qué cuestión? Y bla, bla, bla. Y lo curioso es que, no sé si esto es una cosa nueva que tiene Twitter, pero, básicamente, tú puedes añadir contexto hoy en día a un tuit. Entonces, si alguien dice o tiene un statement, por ejemplo, como este, en Twitter los usuarios pueden decir, ok, pero este es el contexto de esto que estás tú reclamándose. Un pie de nota. Sí, nota de pie. Exactamente. Entonces, básicamente, los usuarios de Twitter le dieron contexto a este alegato y pusieron, bueno, la bisexualidad existe anteriormente en otros juegos de Bethesda y, además, el actor de voz dijo que el personaje es bisexual. Entonces, es como, básicamente, como, ¿de qué te estás quejando? Ah, ok, bueno, pero esto. Como ten en cuenta esto y el contexto. Ok, entonces, bueno, ese es el primer comentario, ¿no? Y después está otra cosa que salió, no sé si ayer o antes de ayer, que el Metalum me dijo que también lo había visto. Que es que, básicamente, en la pantalla de personalización de tu personaje de Starfield, tienes millones de opciones. Millones y millones de opciones, como ya es común en varios juegos de hoy en día, porque, bueno, las capacidades de los computadores y de las consolas dan, se prestan para que, bueno, te puedas pasar una hora haciendo personaje. Y, dentro de todo ese marco de customización, había un pequeño, pequeño setting abajo que, básicamente, te dejaba elegir tus pronombres. Entonces, independiente de que tú hicieras tu personaje como con una estética masculina, tú podías ponerle they, them, ellos, ellas, o sea, ellas creo que se diría en español. Sí, no, es el, ella, ella, sí. Claro, entonces, básicamente, hay un usuario de que estaba jugando el juego en Twitch, se pasó como una hora editando su personaje, hasta que llegó al momento de confirmar el personaje, y creo que te aparece así como un pelín antes de confirmar tu personaje, y tú puedes ponerle los pronombres. Y el chabón explotó. Explotó, explotó, y el video se viralizó porque es realmente tragicómico. La cantidad de tiempo que se pasó quejándose de, literalmente, un cuadrito así que decía como elige tu pronombre. Este, y está todo el mundo bueno, hubo reacciones al video, memes, este, de todo. Así que, si lo quieren chequear, está ahí el link. Y ahí, obviamente, gente que está en contra, gente que está a favor, gente que da lo mismo, gente que dice que debería darle lo mismo, y Urende, obviamente, está como quejándose por nada, que creo que es mi opinión, también, al respecto. Así que... Hay un millón de weas por las cuales estar enojado en este juego, en Starfield. Ninguna de ellas es realmente una razón para estar enojado, porque ¿por qué estarías enojado? Exactamente. Pero... O sea, el... ¿Cómo... Yo dejé antes la voz, te dije como, mira, voy a hacer comentarios, y los voy a abordar, porque igual quiero sus reacciones, pero... O sea, es que... Uno empieza como a revisar... La gente empezó a conversar, ¿Quién es esta persona? Porque, obviamente, se viraliza no por quién es, sino por esta actuación. Y es el típico... Típico, güey, enojado, tirando ese tipo de contenido, gritando a la cámara, le dicen lo mismo, show con Howard Legacy. Entonces, siempre es el tipo de persona que está buscando... Eso, eso, viralizarse, todo el asunto. Entonces, no hay nada... Es la persona que rantea mal. Es el tipo de persona que busca y genera este contenido. No es una hueá genuera. Ahora... Y esto, me lo pueden confirmar ustedes, es literalmente... Y esto lo voy a decirte directamente en forma despectiva. Es literalmente el tipo de caricatura que la gente tiene de alguien que juega videojuegos. Y me duele decirlo de ese modo, porque... Es literalmente un hueón. Viejo. Enojado. Con un montón de figuritas atrás. De Transformers. ¿Cachai? Con... Alegando... Enojado por weá. Y hablando de que hirieron sus sentimientos porque el weón pasa todo un día muy duro y tiene que llegar acá y tiene que enfrentarse con una agenda política de la weá. Y es como... Este hueón lo ponía en español y el weón es republicano. Probablemente sería diputado, weón. Lleva 50 años de diputado. ¿Cachai? Entonces, weón. Es como... No sé si... Obviamente el hecho de que se viralice este tipo de weá lo acerca más, weón, es que piensan como él a las cosas que dice él. ¿Cachai? ¿Sabes qué es lo que me... ¿Sabes qué es lo que me parece curioso de lo que... Del alegato, del argumento, entre comillas, que utiliza? Que es que lo sacó de la inmersión. ¿Por qué una mierdita que dice así como elige esto, te saca de la inmersión? Es como... Ok, yo no soy rubio, soy pelado, voy a hacer que mi personaje sea pelado porque el hecho de poder elegir que sea rubio me saca de la inmersión. ¿Cachai? Es que te juro que no lo entiendo. Uno puede... Uno puede... Uno, uno, a lo mejor yo digo uno porque yo hablo por mí. ¿Cachai? No quiero hablar en un grupo de gente porque no me corresponde a mí hablar en un grupo de gente. Pero sí, es... Es un buen recordatorio que la gente genuinamente actúa así frente a este tipo de situaciones. Y te podría indignar de nuevo por miles de razones en este momento acerca de Starfield porque hay críticas realmente concretas y objetivas sobre cómo está destruido el contenido, problemas con el lanzamiento, ¿Cachai? Qué tipo de decisiones puedes tomar. Pero todas esas cosas son parte del juego. Si tú veís pronombres que tú podías elegir en el juego como parte de la experiencia para tú poderte sentirte inmerso dentro de este RPG, ¿Cachai? Y tú elegís no usarlo es porque tú elegiste no usarlo y podías jugar el juego de ahí en adelante sin ningún problema. Son los botones que tú presionáis son a conciencia, hermano. ¿Cachai? El juego en ningún momento te está obligando a ser gay. Y si querís ser gay podís serlo y ni siquiera tenés que ser gay. Nadie, no va a llegar a la policía gay, weón, a exigirte tu credencial de gay. ¿Cachai? Para ver si tú realmente estás jugando con un personaje gay porque eres gay porque te estás apropiando de cultura. Es que es tan absurdo que de verdad... Oye, una consulta porque yo no he visto mucho el Baldur's Gate, te he visto más del Starfield, pero el Baldur's Gate tiene cosas similares, ¿o no? ¿Ah? Sí. El Baldur's Gate ha tenido... Casi todos los juegos que son RPG o de mundo abierto están abriendo posibilidades hace rato. Sí, al final del día, hermano, podí... La gracia de esto es que podís ser lo que tú querés. Inclusive puedes desbloquear un rato. Hermano, yo todavía me acuerdo de una vez y esto lo tiro como talla, no sé si para cerrar la noticia, no sé si quiere agregar algo después. Yo me acuerdo de alguien que una vez cuando estaba jugando uno de los Fire Emblem se cuestionaba un poco porque quería jugar como la... Le gustaba una de las casas donde... en el Tree Houses tú tenías la opción de jugar acercarte a los personajes tú cachas que podías establecer vínculos y todo el asunto y el rango más alto de esos vínculos es un romance entonces tú básicamente podías elegir podías elegir... hay dos chicos y una chica en las casas y obviamente a esta persona le gustaba la casa amarilla porque no sé porque le gusta el diseñar el personaje o el árbol o una hueá así pero podés tener esa afinidad con ese personaje y tú tenés que romancearlo cachas y tenés que vincularte con ese personaje románticamente pero tú no tenés que ser ni hombre ni mujer para hacerlo podés hacerlo como hombre o como mujer yo pensé que tenés que ser un perro bueno te da la opción de ser hombre o mujer cachas y no va más allá de eso pero esta persona está complicada en su momento porque quería elegir vincularse con ese personaje pero no quería hacerlo porque ella era mujer y no quería ser gay al respecto y es como tú entendés que en verdad no está ahí pololeando no tenés una relación tú con ese personaje porque no es de verdad es solamente una mecánica de juego no es como que tú eres gay por en fin cachas al final al final del día es como hermano es un juego o sea nosotros nos encantan los videojuegos y hablamos de videojuegos y reconocemos la importancia de los videojuegos pero a la vez es como es un videojuego y si no te gusta entre paréntesis no nos huyí es como no es tan terrible el mono mi compadre enojándose por los pronombres bueno es literalmente un pronom es un guayac hecha persona que horrible sigamos con otras noticias que si deberían ser no no quiero decir indignantes pero bueno hay mucha gente a la que si le molestó el alza de precio del PS Plus que ya revelaron los nuevos precios ya está no sé si está como disponible creo que está disponible desde el 6 de septiembre ¿no? los precios nuevos sí bueno y los precios nuevos en resumen son básicamente el Essential a nivel de 12 meses 80 dólares el PS Plus Extra 12 meses también 135 dólares y el PS Plus Premium 12 meses 160 dólares ha subido bastante porque recordemos que anteriormente por ejemplo el que está a 160 está alrededor de 120 125 dólares así que subió un buen poco y bueno los cambios en el servicio la verdad es que no fueron muchos pero sí hay rumores de que el alza del precio tendría que ver en parte con que estaría Sony trabajando en un emulador de Play 2 y quizás de Play 1 para obviamente el PS Plus esto obviamente vendría a ser como una especie de paralelo a lo que sería el de Nintendo sí o no que bueno tiene ahí los emuladores de NES de SNES tiene esta bueno en la categoría más alta tiene 64 de Mega Drive de Game Boy tiene de Game Boy y de Game Boy Advance también sí pero bueno está hay un leak ahí que este comentan de que probablemente estarían pronto lanzando un emulador de Play 2 y quizás de Play 1 mira ahí hay varias cosas que discutir la primera es que nos reímos y nos enojamos con Nintendo cuando lo hizo pero por lo menos lo ofreció aparte era sí o no era tu alternativa de decidir ya si quiero jugar a eso con los emuladores ya puedo comprarme ese Switch Online Expansion Pack entonces ya era como que si no lo quieres no lo necesitas bueno mantente con tus precios normales entonces por esa parte Nintendo lo había hecho mejor a pesar de que si no enojamos la segunda es que hay una persona que días antes había comprado la suscripción creo que por 10 años verdad y nos reímos pero nos cuesta que ahora fue un un visionario un visionario un visionario un crack claro y y la tercera es que luego de ese anuncio de la subida de precios las acciones de Playstation subieron para sorpresa de nadie pero como Anasu ah pero es que claro oye si cobran más caras hay más platitas y quienes son los que reciben esa platita los juguetos inversionistas no inversionistas así que está haciendo en otras palabras la subida de precios igual se justifica más como más platita para la caja chica caja chica pues hermano ahí para la fiesta para la bono para la guinada para la guinada cabrón llegó llegó el CEO de Sony y dijo cabrón este año si hay aguinaldo ya no va a haber solamente una caja con aceite y fideo y arroz ahora aparte les voy a dar una gift card por 5 lucas en el totu y lo mejor lo mejor de todo es que no lo va a la empresa si quieren aplaudir háganlo después de la pega porque me trabajan cabrón produzcame produzcame claro lo mejor de todo la plata no sale de la empresa no bueno esta es la noticia por parte de Playstation y por parte de una cosa que si me parece una noticia muy positiva es que hace un par de días salió el Sea of Stars que lo habíamos anunciado acá en el podcast que es un juego de los mismos desarrolladores de Messenger un exitoso juego indie que creo que no habíamos hablado mucho de él en el podcast pero si estuvo dando vueltas tuvo bastante éxito y este juego nuevo es un RPG muy al estilo Chrono Trigger tanto así que de hecho ya lo habíamos comentado la música la hizo ya su nombre Mitsuda compositor de Chrono Cross y de Chrono Trigger de hecho ahí está dando vueltas ahí en la página nintendo.com está dando vuelta una entrevista que le hicieron a Yasunori Mitsuda en la que él hablaba que de hecho era fan de The Messenger desde antes de que lo contactara para trabajar en el Sea of Stars y que la banda sonora de Messenger es muy buena el juego es muy bueno el juego es muy bueno y comenta de que le encantó el proyecto porque además tuvo la oportunidad de trabajar con sonidos más retro para poder emular lo que había hecho anteriormente con los juegos los cronos básicamente entonces estuvo ahí trabajando con VST digamos instrumentos virtuales que emulaban los sonidos de la NES la Play 1 etc entonces bueno obviamente los VST son las partes fuertes del juego pero independiente de eso ha sido bastante exitoso el RPG yo lo he visto dando vueltas harto en YouTube hay mucha gente haciendo streaming mucha gente comentándolo tanto así que los desarrolladores ya comentaron que estarían trabajando en el DLC que ya estaba confirmado cuando hicieron el Kickstarter para el juego era uno de los objetivos se cumplió el objetivo así que ahora están diseñanamente dedicados a trabajar en el DLC que sería gratuito para la gente que aportó en el Kickstarter además así que muy contento porque obviamente este tipo de juegos son más de digamos de nuestro nicho más de jugadores retro de RPGs así que feliz y ojalá que le vaya bien también al DLC y bueno los futuros proyectos del equipo igual la gracia bacán que tiene ya anunciaron ya que en el primer día ya había vendido como 100.000 copias que para un juego de esta naturaleza ya es un logro gigantesco ¿cachai? Absolutamente lo que sí ¿qué te voy a decir? esto es un juego gigantesco yo lo veo hace muchísimos años que se viene se viene anunciando se viene hablando que está en desarrollo y es de verdad mira sigue cayendo dentro del nicho de lo que es el juego indie pero es una buena presentación de que es un juego que al grande rasgo entiende perfectamente cuáles son sus fuerzas y sus debilidades y las respetas y se potencian gracias a eso es casi como un doble A a estas alturas ¿no? mira no hablemos no caigamos en ese qué es qué es no pero digámosle que si a ti te gusta con un trigger este juego te va a gustar absolutamente absolutamente de hecho estuve viendo también gameplays porque no me lo he comprado pero sí estuve viéndolo en nuestra consola favorita llamada youtube y tiene hartas mecánicas entretenidas con tiempo con el paso del día y cosas por el estilo cosa que bueno es típica de este tipo de RPG así que bacán sí lo bueno es que se encuentra disponible para gamepass y para el PS Plus están en paralelo y aún así logró el éxito de venta lo habíamos comentado en la interna con Metaru que muy posiblemente ese éxito de venta en gran parte se deba a que también salió Nintendo Switch absolutamente 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 y por el otro lado la otra noticia que tengo que es como le decías tú Metaru un follow up una una noticia de una noticia que comentamos hace mucho tiempo este y la verdad es que me apena comentarlo porque le habíamos metido harto bombos y platillos en su momento a lo que era el Friday Night Funkin que es un juego que la mayoría de la gente que está metida en lo que es videojuegos lo vio de hecho estuvo yo recuerdo que vi tortas de cumpleaños de Friday Night Funkin en Chile así las poleras todavía se venden calentitas las poleras todavía están dando vueltas al igual que tuvo un éxito muy similar a lo que tuvo Among Us también como muy muy pues permió mucho hacia la audiencia más niños entonces eso también ¿tú le hiciste un cover? dos de hecho me encanta la música tú eres parte del problema yo soy parte del problema exactamente y te fuera a Tenekan en vivo ¿qué es lo que pasó? en su momento nosotros hablamos de que el juego tuvo tanto éxito que los desarrolladores los tres pelagatos que hicieron el juego en realidad el programador el músico y tenían una persona amada ahí dando vueltas que probablemente fue animador o algo así como le fue tan bien con el juego hicieron un kickstarter para continuar desarrollándolo ¿qué pasó? le fue muy bien ese kickstarter ¿cuál es el problema? preguntaron ustedes ese kickstarter juntó una cantidad obscena obscena de dinero que no me acuerdo cuánto es en este momento tendría que chequearlo pero si no me equivoco varios millones de dólares si no me equivoco chillones entonces sí creo que más de más de dos millones de dólares si no si no mal recuerdo entonces ya estamos hablando de que juntaron una cantidad de plata bastante razonable para desarrollar un título sobre todo de las características de Friday Night Funky que bueno es un juego que de repente no requiere tanto tanto equipo de trabajo atrás pero ¿cuál es el problema? nosotros en su momento cuando hablamos de esto hablamos de los de los stretch goals que para la gente que no sepa cómo funciona básicamente kickstarter o cualquiera de estas plataformas de crowdfunding o de junta de plata para desarrollar proyectos tú tienes una meta y esa meta tú le puedes poner ampliaciones de meta con más objetivos es decir tú por ejemplo tienes un tope de qué sé yo de 10.000 dólares necesito para desarrollar mi juego ok si llegamos a 20.000 dólares desarrollamos el juego y también te hacemos un DLC por ejemplo ¿qué pasó? esta gente básicamente puso una cantidad ridícula de stretch goals de metas adicionales y juntaron tanta plata que las lograron financiar todas pero ¿cuánta plata lograron juntar? mira déjame déjame buscar el número exacto porque yo mira ahí mientras buscáis porque la última vez que yo recuerdo nunca entendí bien cómo ellos lanzan el contenido era como que ellos iban lanzando el contenido semanalmente en Newground ¿cachai? y cada día iban agregando como nuevas experiencias y cosas así claro el juego el juego funcionaba básicamente en base a semanas semanas que eran como si usted había jugado Guitar Hero por ejemplo los Guitar Hero tenían etapas que venían como con 4 o 5 canciones y esos eran todas en un escenario por ejemplo tenía el escenario que era no sé atrás de tu casa que montaba ahí un digamos una cuestión para tocar después te tocaba tocar en un bar después te tocaba tocar en qué sé yo en un escenario más grande después en un estadio ¿cachai? por el estilo y el Friday Night Funkin funcionaba por semanas que probablemente que tenían un concepto también pero venían como con 2 o 3 canciones entonces ellos prometieron más de 25 semanas de contenido cuando empezaron con estas extensiones ellos inicialmente habían pedido 70 mil dólares para desarrollar el juego y juntaron 2 millones 247 mil 641 dólares es decir en términos de presupuesto para videojuegos esto es ridículo para un equipo chico de 2 o 3 personas pero es impulsable ¿qué tipo de juego que es? ¿qué es? pero ¿cómo? 2 millones ya pero entendamos el hype el hype detrás de este juego justifica esta cantidad de plata sí entonces a ver vamos repassemos rápidamente cuáles eran las extensiones eh que prometieron una build móvil para jugar el juego en celulares un creador de personajes una cuestión para compartir los personajes y compartir tus experiencias online escenas animadas para el juego 5 semanas adicionales de contenido online multiplayer online 5 semanas más 10 personajes más 5 semanas más una dificultad difícil para todas las semanas ya ya y un epílogo de 10 semanas extra todas esas metas las consiguieron ya ¿qué pasó? espérate mira para dar un contexto ni cagando necesitáis 2 millones de dólares para eso ni cagando no ni cagando no necesitáis 2 millones necesitáis tiempo y equipo para hacer mira yo voy a tirar un ejemplo muy charcha el último juego que nosotros hicimos en Lupopedia ese juego tiene que haber salido menos mira ese juego solo salió para PC esto no sé si estaba prometido para múltiples consolas o para celular pero un juego así con 100 mil dólares estáis cagado a la risa 100 mil porque ¿cuánto pedían ellos originalmente? como 60 lucas 60 mil con 100 mil dólares lográis todas esas cosas quizás lo más caro ahí es la música pero ellos tenían un compositor 150 si querís como estar como generoso ¿cachai? pero es que 2 millones y medio ¿sabes qué? con 2 millones y medio gratis descontando lo que se llegue que es como el 30% Pato tú eres bueno con las matemáticas ¿cuánto es el 30% de 2 millones? aproximadamente 600 mil 600 mil 600 mil 660 ya si tenían 2 millones y medio 2 millones ¿cuánto tú que quedaron con 1 millón y medio de dólares? es obvio que se van a arrancar con la plata weón si a ver ¿qué es lo que qué es lo que pasó? primero esta gente para la gente que no conozca cómo funcionó básicamente o de dónde salió el Friday Night Funkin es un juego de jam es un juego de jam que se juntaron 2-3 personas lo desarrollaron después lo subieron a Newgrounds y le empezó a ir muy bien muy bien muy bien muy bien y tuvo una amplificación ridícula realmente ridícula como les decía anda en países como Chile y Perú realmente yo vi cotillón de Friday Night Funkin vi figuras de Friday Night Funkin en el Eurocentro ponele en el portal Lion en todos lados todos lados en la polera oficial licenciado ¿cachai? hermano cumpleaños temáticos ¿cachai? así weas que esperáis de juegos como no sé plantas versus zombies ¿cachai? pero con Friday Night Funkin sí, sí, sí y claro ¿qué pasó básicamente en los desarrolladores? yo creo yo creo que no lo estoy justificando pero yo creo que entraron en pánico primero entonces los hay un video que salió hace algunos meses que es lo que yo linkeé que lo podemos compartir que lo hizo uno de la gente que le hizo back o sea que aportó a este Kickstarter que básicamente hizo un resumen de todo lo que pasó desde que el Kickstarter se logró que fue ya hace un par de años él comenta de que los updates básicamente eran realmente un un tweet de un par de cabros chicos que estaban como jugando realmente a ser desarrolladores y decían como no, si hoy día me levanté tarde y puse dos líneas de código ¿cachai? y literalmente los updates eran así y empezaron a pasar los meses y los updates se empezaron a volver cada vez más lentos y mucha gente en los comentarios del video empieza a comentar de que básicamente los updates empezaron a dejar de ser sobre el juego y empezaron a ser sobre el merchandising que le prometieron a la gente que aportó entonces claro ellos prometieron no solamente trabajar en el juego sino que la gente que aportaba les prometieron discos les prometieron poreras les prometieron vinilos de la banda sonora les prometieron pines les prometieron stickers les prometieron carpetas les prometieron de todo lo que se te pueda ocurrir prometieron y básicamente los updates empezaron a girar hacia ok estamos atrasados con los discos estamos atrasados con los pines estamos atrasados con las tacitas ¿cachai? y obviamente eso empezó a asustar a la gente y ya van siendo aproximadamente dos años desde que ya se cumplió el kickstarter y no han entregado nada el último update que comentan fue el 11 de febrero de este año que básicamente comentaron de que todavía estaban atrasados y que les faltaban dos meses más para poder seguir mandando pines ¿cómo se llama eso? que el templo está inconcluso básicamente seguimos trabajando en el templo claro básicamente es un follow up porque nosotros comentamos la noticia cuando salió del éxito del juego y posteriormente del kickstarter así que me parecía razonable comentarlo porque en twitter empezó a aparecer de nuevo y vi este video y fue como hermanos tenemos que hablar de esto porque bueno básicamente le dimos visibilidad al juego en su momento cuando fue un éxito así que ahora que es un desastre hay que comentarlo también no es un desastre todavía todavía no es un desastre si no se ha hecho ahora el desastre es que no se ha hecho ese ese es verdadero ahora yo tengo una sé que estoy literalmente buscando información acerca de todo lo que estoy contando y no hay noticias no hay mucho lo que pasa es que como que hay no es que ¿sabes qué pasó? pasaron dos cosas en paralelo uno esto que estamos comentando de que el juego fue un éxito y de que la gente estaba muy emocionada con que saliera pero hay que tener en consideración de que el fandom de este juego la media de edad era muy baja los cabros chicos no tienden a quejarse tanto por este tipo de cosas tienden a olvidarse muy rápidamente de este tipo de cosas pasaron al siguiente juego ¿cachai? y después llegó el tema del juego del calabar en Roblox ¿cachai? y empezaron a salir otras cosas y updates de Minecraft y la gente se olvidó de Fortnite eso por un lado y por otro lado la gente más adulta de la comunidad empezó a trabajar en el juego por su lado y el juego está tapado en mods ¿cachai? entonces mucha gente dice bueno el juego por la parte oficial no ha tenido avances pero por el lado fandom hay una cantidad de contenido ridícula hay muchas bandas sonoras que están en Spotify que son de mods de este juego que son de mods que son de de fan games que son de bueno de otras iteraciones de versiones con covers este de hecho creo que a mí me pidieron un cover para hacer un mod de esta cuestión al igual que está pasando últimamente con mods de otros juegos como Stardew Valley que están sacando mods con covers ¿cachai? y otro tipo de cosas este también sacaron mods con versiones arregladas de este la banda original con covers de mods también ¿cachai? entonces este la gente se contentó con eso ¿cachai? y se olvidó un poco del juego oficial si quieres entonces por eso no ha sido tanto escándalo ha sido un fenómeno bien interesante que yo creo que requiere que los medios lo agarren y empiecen a a analizarlo más mira es extraño es extraño porque como te digo ¿cómo te lo explico? estoy viendo me di la paja y me di al que Xarter a ver qué wea y weón por 3 millones de dólares ellos hacían un port para Playstation 1 ¿con qué? ¿con qué ropa? weón ¿para qué? ¿con qué? ¿con qué hardware? literalmente entiendo que esta wea es como que oh sí XD ¿cachai? toda la wea pero es como chucha nunca como chucha agarramos tanto vuelo weón ¿cachai? encima ¿qué hacen tres cabros chicos sin experiencia real en desarrollo de videojuego con tres millones de dólares o con dos millones y medio de dólares acá mira acá igual hay que dejar en claro ¿por qué está puesto Tom Farp en los créditos del juego? porque bueno la gracia del juego es que su gracia como ha pasado otras veces es gracia que Newgrounds existe que el juego tuvo una plataforma y de ahí agarró vuelo ¿cachai? bueno yo creo que da para mucho pero necesitamos seguir avanzando con las noticias así que voy a comentar lo que viene que es que Game Groups es un productor de música de videojuegos que es muy cercano a nosotros porque bueno yo trabajo con ellos Pokeros ha trabajado con ellos Mauricio Plasma ha trabajado con ellos sacaron un disco muy bacán de música electrónica de The Legend of Zelda de la era de 64 este tan tan bacán ha sido la recepción de este disco que en la página EDM.com le hicieron una nota así que vayan a chequearlo está muy bueno el disco suena muy bien muy pro y obviamente para la gente que no se acuerda el Legend of Zelda Carina of Time cumple 25 años ahora en noviembre así que además va un poco por esa línea también si lo quieren chequear ahí está lo pueden encontrar en Spotify en Bandcamp en Deezer en donde escuchen música yeah yeah en Feria del Disco lo encuentro en Feria del Disco totalmente en en que en que comprábamos música antes de Feria del Disco yo no me acuerdo en el supermercado wow en el supermercado sí en el líder claro la palada navideña ya oye y por otro lado esto lo comento un poco en la pasada porque ha pasado un poco por debajo del radar pero Pokémon tuvo una ha estado teniendo y sigue teniendo una colaboración muy entretenida con Hatsune Miku que es básicamente de diseño este que Miku han mostrado a Miku como con trajes inspirados en varios Pokémon han estado muy lindos los diseños y siguen saliendo de hecho nuestros amigos de no sé nada de Pokémon que es la página de contenido de Pokémon que tienen nuestros amigos de Pokerus han estado mostrando los avances y los diseños y bueno han estado nosotros que somos re fan de Pokémon aquí con con Dai la verdad es que lo hemos visto y son muy lindos así que si los quieren checar ahí están en la página de Facebook de no sé nada de Pokémon y como digo los diseños están a todo rajo por otro lado salió el trailer de Castlevania de la nueva temporada y no lo he visto todavía pero quiero probarlo porque las tres temporadas las tres primeras temporadas son realmente una joya y son lo que ha impulsado que se hayan hecho más animaciones y series de videojuegos así que esperamos que le siga yendo tan bien esta temporada como en las anteriores y el trailer además tiene música de los juegos si no me equivoco tenía ¿qué se llama esta canción? la estaba tarareando pero no acuerdo cómo se llama vaya a chequear el trailer que está a toda raja y por último vayan a verlo vayan a verlo no lo voy a colocar porque me va a saltar copyright el tío porque si te va a saltar copyright vayan a verlo a YouTube y por último quería hacer una notita más personal yo sé que los cabros los cabros hablaron de la semana la semana pasada del concierto que está produciendo Cuarteto Pronte de One Piece pero es bueno mencionarlo nuevamente porque ya las preventas se agotaron las primeras hay otra ronda de preventas así que si les interesa vayan a chequearlo y por otro lado yo me voy a estar presentando mañana y pasado en el Gran Teatro Nacional que es como el equivalente al municipal pero acá en Perú con animadísimo vamos a estar haciendo tres shows de música de Saint Seiya así que estoy muy contento muy orgulloso muy feliz y está saliendo todo hermoso 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 y la producción es a toda raja así que las entradas ya se agotaron pero bueno ahí ustedes saben cómo funcionan las cosas siempre hay reventa y ese tipo de cosas así que si lo quieren chequear si no me equivoco además después lo van a transmitir por tele así que también eso lo avisaré en su momento ah buenísimo si la vez pasada cuando hicieron el caseno rondó que fue de música de Ghibli después lo pasaron un par de semanas después en la televisión abierta acá así que ojalá se repita con Saint Seiya deben hacer eso acá transmitirlo por red abierta si no por streaming pero que exista esa alternativa semanas después sí pues pasa que creo que es un servicio que tiene el teatro el teatro tiene como un programa en el que transmiten como shows que han habido en el teatro eso es para que en la semana en la tele en un canal eso serían mis noticias de la semana de hoy perdón por abarcar tanto el programa tenía chorros que están mil noticias no está bien hermano me paso por llegar tarde no alcanzo a agarrarlo mejor así que le hago el paso a Metaro para todos quien quiere continuar yo voy yo porque en realidad tengo como Terekan se quedó con topo si Terekan llega primero me voy a encerrar a todas las mentiras voy a agarrarme a puñaladas pero que me deje hablar Terekan gana y Metaro lo pierde todo sí todos mis monos se perdieron ya oye como siempre ponga el tema ahí no estamos escuchando Metal Kite usualmente en este momento empiezo a sonar el tema ya tengo el branding listo con las noticias pencas de la semana me encanta oye para no alargarlo mucho en realidad como siempre porque igual siempre lo largo como abarca ahora ya lo estoy alegrando en Japón en Japón un youtuber que estremeó parte de la novela visual de Steins Gate y otras cosas entre otras cosas fue sentenciado dos años de cárcel y una multa de un millón de yens esa sentencia de dos años en prisión fue cambiada por una suspensión de cinco años que de hecho es muy parecida a lo que le dieron a Yuji Naka ¿cachai? y ¿qué significa eso? que básicamente si el loco se mete en cualquier problema se va en cana así directamente sin excusa ¿cómo sabemos? es de tarjeta amarilla una tarjeta es como un tarjeta naranja en realidad bueno está preso literalmente está preso porque no puede hacer nada como tiráis un pedazo de papel en la calle y te sapeas ahora ¿por qué pasa esto? un poco de contexto en Japón las leyes de copyright son muy brígidas tan brígidas que por ejemplo en Japón yo estaba leyendo no existe el concepto del fair use como si por ejemplo pasa en Estados Unidos que tú puedes usar algo a modo de material de referencia sin buscar un una comprensión monetaria ¿cachai? bajo el concepto de análisis por ejemplo el hecho de que nosotros podemos poner ponte tú gameplays de juego o los trailers de los juegos mientras nosotros estamos haciendo el podcast eso cae dentro del fair use porque obviamente nosotros lo hacemos a modo de referencia ¿cachai? en Japón no existe eso ¿cómo que se llama? contenido transformativo se le conoce en Estados Unidos básicamente el tema es que por ejemplo para que te guste acá hay una idea todos hemos visto que hay vtubers en Japón ¿cachai? que suena ¿cachai? que la que suena es la única que me sé de memoria está la que es el perrito pero no me acuerdo todavía como se llama ¿cachai? pero básicamente todos hemos visto que hay gente que en Japón están las vtubers y todo el asunto bueno todas esas vtubers por lo menos las más conocidas hasta donde yo sé están gestionadas por una empresa que es Hololive Hololive tiene que pedir permiso legal a las compañías desarrolladoras en Japón y ellos les ponen las restricciones pero más cornetas que tú te podías imaginar por ejemplo que tú podías jugar hasta cierta parte por cierto tiempo ¿cachai? y en ciertas partes ¿cachai? y tienen que recibir un permiso por escrito que les autoriza a básicamente extremar el juego no es como que ellos pueden llegar y hacerlo firmado por la embajada ya quedó y ya quedó demostrado hace un tiempo atrás cuando una youtuber por error ¿cachai? casi tuvieron que literalmente darla de baja y las vtubers ¿cachai? cuando se retiran se gradúan a esta no la graduaron la llevaron al cename ¿cachai? le tuvieron que suspender el canal borrarla de la existencia ¿cachai? porque la buena se puso a transmitir cosas de Capcom sin autorización y fue como ¡oh no! ¿cachai? listo así que bueno y mi compadre efectivamente quedó preso ¿cachai? quedó preso por estimear Stemsgate y de hecho ni siquiera es como un juego es como que el loco puso el final parte del final y de una novela visual no es como que el loco hubiera hasta por ejemplo que te cae una idea la gente de From Software no deja que estremeen sus juegos así que si queréis un no un no grado de dificultad en la UEA ahí lo tenéis bueno en Nintendo trata de jugar trata de jugar Elden Ring y estremearlo en Japón sin ir en Kana claro por un tiempo Nintendo estaba así también y después como que intentó replicar un programa que no resultó muy bien y decía hagan lo que quieran pero no monetizan ¿cachai? mira parte también de lo que se le imputa al compadre es que subió clips de Spy X Family ah tenía toda la de perder no cuando lo llevaron cuando llegó la policía dijo sí lo sé lléve lléve ponga la sorpresa no era que lo iban a arrestar la sorpresa era cuando no planteme la evidencia fue mapito sí fue mapito cultivar sí cultivar oye ¿qué va a pasar con mi compadre? ahí vamos a estar al tanto con el compadre no creo que la noticia dé para más porque igual solamente como para una idea un millón de yenes a cambio actual son alrededor de 6300 6800 dólares que vendrían a ser aproximadamente 5 millones de pesos o sea por subir un gameplay a youtube tenéis que pagar una multa de 5 millones de pesos 6 millones 6 millones de pesos wow verdad que anda por ahí el dólar en mi mente y en mi corazón de agua todavía está el guasi te gama en fin ya el centello está loca hermano en fin las risas nunca faltan en este podcast hermano nunca falta para lo que nos falta es otra noticia de gente que se va en cara porque así soy y hay que les meto las noticias de la delincuencia hermano de la delincuencia pero esta juzguen ustedes si esta es más penca que la anterior ¿cachai? porque habíamos hablado hace un par de semanas ¿cachai? inicialmente a principio de agosto que dos compadres se metieron en una convención y se robaron más de 300.000 dólares en cartas ¿ya? carta de trading card game ¿ya? y literalmente se habían salido con la suya hasta que no lo hicieron y los pillaron ¿y cómo los pillaron? porque los compadres trataron de vender la cuestión y los cacharon ¿cachai? aquí se trataron como de ¿cachai? trataron de vender la weá y no consiguieron juntar más de 4.000 dólares por todo lo que habían robado de esos 30.000 en Avalu no lograron conseguir más de 4.000 dólares por todo lo que vendieron nada a mí estaban rugidos por venderla ¿no? se lo vendieron al primer logo que les pasó es muy chico el mercado como para poder vender ¿cachai? ya no voy a entrar mucho en detalle porque el chiste la verdadera noticia acá es que pasó el caso y llegamos a la sentencia y mis compadres ¿cachai? literalmente se van a ir en cana ¿cachai? con una multa de 10.000 dólares por tratado de robarse 300.000 dólares en cartas que no lograron vender por más de 4.000 ¡poncha la logra! así que mira te digo que es lo mejor porque estoy leyendo la noticia las personas que encontraron son de por sí desarrolladores de un juego de cartas TSG que no resultó que le estábamos emocionando ¿en serio? sí se llama Castle Assault que fue un kickstarter que se fundó el 2015 y que se jugó el 2017 así que como que ya sabían un poco cómo era la cosa entonces se aprovecharon del tumulto del movimiento y dijeron aquí lo hacemos y no le resultó así que inclusive chacho porque siendo diseñadores quiere decirte que no era cualquier desconocido no lo más chistoso de todo es que obviamente la gente dijo ¿sabes qué? voy a hacer que el crimen pague y esto este juego ¿cachai? este juego que esta gente estaba tratando de desarrollar ¿cachai? fueron a la página al Metacritic de los juegos de carta de los juegos de mesa y le empezaron a hacer review bombing porque hice mi parte claro exactamente en fin ya esa yo creo que la tercera manchetería que esta creo que no logramos las mismas reacciones no pero pero una buena noticia sí que se vayan en cana por bueno noticia orgánica noticia fresca ¿cachai? en fin en fin oye ¿cachai? que esa es la segunda y la tercera para ya darle el paso a Pato Paguay para que pueda dar si trae noticias de la buena sí de la buena buena ¿cachai? de la buena sí y esa noticia y tú decís oh que noticia más buena ¿cachai? hoy hoy básicamente hoy hace como 8 horas atrás Mortal Kombat anunció un nuevo personaje a través de sus redes para el juego que se viene ahora Mortal Kombat 1 ¿ya? y es un personaje que era originalmente del Deadly Ali Deadly Alliance y es el Deadly Ali no Deadly Ali Deadly Alliance ahí sí Deadly Alliance ¿cachai? y básicamente es Nitara ¿ya? sí ahora el pato tiró el spoiler el tiro se queda lo mismo el tema es que este personaje va a ser interpretado por Megan Fox para los que no sepan quién es Megan Fox esa chica que aparecía en las películas de Transformers y en esa película que es técnicamente un culto de las películas de terror del año 2000 el cuerpo de Jennifer ¿cachai? yo creo que es más conocida por Transformers pero es más reconocida por esa película ¿cachai? y obviamente Nitara tiene el likeness asociado a Megan Fox y bueno obviamente lanza en este video donde ella sale hablando de que Nitara es un personaje del gaming cuando era gaming ¿cachai? y el script de todo el asunto entonces obviamente la gente ha reaccionado tanto para bien como para mal porque lamentablemente hemos tenido la experiencia de que en Mortal Kombat 11 entonces gracias ¿cachai? en el Mortal Kombat 11 tuvimos a Ronda Rosy poniéndole la voz a Sonya Blade y no fue precisamente una de las mejores experiencias ni de las mejores performance la verdad en realidad ahí estaba preocupado después ya una vez de que el lanzamiento del juego ya estaba en curso ¿cachai? después ya era una ciencia vieja y como que pasó súper inadvertido como que fue el momento de la noticia y después como que no aportó no no aportó no aportó acá el hecho de que Megan Fox este va en el pie de que es Megan Fox quien está haciendo esto más allá de que sea Megan Fox un personaje reconocido dentro de lo que es el tema de Mortal Kombat yo creo que incluso creo que el hecho de que esté Jean-Claude Van Damme anunciado hace un momento hace rato va a ser quizás lo que a lo mejor Megan Fox hubiera hecho ¿qué implica esto? bueno creo que Pato lo dijo antes creo que en realidad este trailer está saliendo hoy porque literalmente ya se filtró todo el roster de Mortal Kombat 1 y Warner Bros literalmente tuvo que salir a hacer daño control de daños nomás porque no había nada más no quedó nada más lo mismo que pasó con el Street Fighter cuando sacaron el roster empezaron a mostrar personajes más rápido ¿no? sí básicamente yo en realidad no quise ver el link porque también como que no no me calienta ir a ver todo el asunto pero pucha quizás no sé si realmente es como algo ya realmente más allá de que la gente básicamente le acusa de que ella está metida en una secta satánica y de que se bebe la sangre de su novio y que su novio se bebe su sangre así que eso ¿sabes qué? y tengo que ser super honesto vi el video del trailer del personaje y sabes que no la encuentro ni cercana a Megan Fox ¿cachai? no sé si es porque como que tengo otra imagen mental de ella como que como que no se parecen realmente ¿ah? no ¿sabes qué? es como es como colocó la voz dejámoslo que puso la voz es que no sé ¿cachai? no no siento ahora ¿sabes qué? ¿sabes por qué yo igual no lo reconozco ni a Nitara ni a nada? es porque en Mortal Kombat en el Deadly Alliance se veía completamente diferente ahora claro en el Deadly Alliance todas las monas se veían completamente diferente a todo lo que se ve ahora en Mortal Kombat ¿cachai? pero yo no sé si el cambio mira de todos los rediseños que se han hecho de personajes que yo aplaudí y yo agradezco y todo el asunto no quiero hablar desde un punto de vista charcha pero siento que Nitara era uno de esos personajes que no había que rediseñar sino que actualizar irrevitable mira si podís poner el diseño de Nitara en el Deadly Alliance vais a entender porque siento que este personaje iba a ser Megan Fox con lo que implica Megan Fox así como personaje como figura ¿cachai? siento que hubo un un desacierto un desacierto me imagino mira lo curioso del trailer es que dice además que o sea dice que ella está haciendo una voz no que es no que es ella pero no 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 sé yo hablo yo hablo de likeness ¿cachai? porque la cara es lo mismo que hacen pero ahora que ponenle el like como lo que hicieron con Chang Sung ¿cachai? que el actor de voz también tiene el préstamo likeness para el personaje ¿cachai? pero ¿cómo te explico? mira si lo veis ahí siento que ese diseño del personaje incluso encajaba si lo actualizáis ¿cachai? si ponís como cierto trabajo el trabajo que se ha hecho con no sé con Smoke con Raiden con ¿cuánto se llama? con los ninjas ¿cachai? hubiera funcionado si hubiera habido un trabajo consciente de actualizarlo ¿cachai? siento que lo que hicieron ahora se ve yo sinceramente yo no pensé que era cualquier weá ¿cachai? no no siento que funciona no siento siento que y a lo mejor ya esto puede ser yo hablando a nivel pura queso de pescado pero siento que el personaje de que tendría que haber tenido harto impacto porque oh es un vampiro y es Megan Fox no va a tener ni un brillo ¿cachai? bueno vamos hay que esperar a ver un poco las reacciones las semanas que vienen también en fin pero si me gusta que haya vuelto el personaje porque encuentro que es un buen personaje en el Deadly Alliance hay estos personajes que encuentro que se perdieron y este era de los que me gustaron así que es lo que es lo que decía mucha gente ¿cachai? comparado comparado al diseño nuevo de de Nitara con lo que y ahí está el leak gracias Pato gracias rapidín pon bin rapidín pon bin eso justo justo esa wea no tenían que mostrarla vos Pato listo ahí acabamos de perder nuevamente un sponsor chao Warner Bros Games chao Warner Bros ya fue un gusto ya así que eso igual no quedan muchos personajes por revelar si este líder real no quedan muchos personajes por revelar no si en realidad igual los personajes que sean bacán y los que no bacán también yo creo que no yo admito que no soy el target para Mortal Kombat Mortal Kombat 10 menos 1 no si 11 menos 10 no ahí donde iba el audio me lo voy a poner a mí mismo que huevo no se equivocó ya sigamos en fin ya oye el TNK se tiene que ir no tranqui me queda media hora así que estamos media hora acabo la corta ya Pato ¿sabes qué más? sigue tú ya me ha ocurrido igual no tenía más guay que hablar así que nada vamos con las notas editoriales antes de pasar con las buenas noticias como en el comentario claro porque todavía se desmaraste ahora viene lo bueno bueno de partida estuvimos una actividad de hace una semanita atrás de Republic of Gamers donde nos pasaron la mascotita que tienen de Asus se llama OVNI eso ¿con qué actividad? estoy viendo al revés ese que se llama Evo del Rock Alley del Rock Alley que es con la la consola tipo Steam Deck de Asus de Asus que ya está disponible y ahí lo pueden encontrar en el mercado bueno por parte de Vivo el otro día vio un ¿sí? ¿ah, viste un Rock? el otro día vio un unboxing de la consola se ve acá sí no, sí de que es bonita es bonita pero igual Steam Deck ese es el Steam Deck por parte de Vivo tenemos una galletita muchas gracias a Vivo ¡oh, qué rojo! sí, que tuvimos también con el lanzamiento de uno de los de celulares el V29 o sea, Vivo de Core sí, Vivo V29 y la gracia es que tiene un aro LED un aro LED que es un circulito en la parte trasera de la cámara por parte de Kingston tenemos una polerita que nos pasaron por cubrir una actividad buena relacionada con si mal no me equivoco fue con todo lo relacionado a memorias fue de memorias fue de formato sí fue como un seminario donde se hablaron de diferentes memorias que tenían aquí para el segmento gaming y novedades y que también está ahí y también por haber participado la Fonny se ganó una memoria SD de 256 micro SD bueno nice nice agradecido y por parte de Huawei ayer estuvo celebrando sus 20 años en Chile wow yo ni tenía ni idea de que celebran 20 años no si nosotros siempre subimos siempre quisimos siempre número número uno no si de Huawei como la guerra de los mundos siempre estuvieron ahí eh eh Huawei fue uno de los primeros que trajo el tema de los dangos USB para conectarse con internet móvil y lo ofrecía más barato entonces ahí como que empezó ya a entrar en el mercado chileno y ya lleva 20 años ahora están con paneles solares instalándose aquí en el país fue guau bueno y por motivo de la celebración no voy a colocar el vino que nos colocó que estamos muy bendecidos del vino pero no lo voy a mostrar porque sería un auspicio indirecto brindo 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 pero si sacaron un librito de 20 aniversario en el cual sacaron una una colección de estampillas en cooperación con correos de chile y son de tecnologías para un chile sustentable que está la colección completa son 6 estampillas en total que las pueden comprar en correos de chile está 3100 y tanto el juego completo 3120 y son 6 estampillas relacionadas con tecnologías que se encuentran en chile que son de educación biodiversidad cloud innovación conectividad y energía renovable se encuentra disponible a contarte ayer justamente estuve hablando con la gente de correos explicaban que ya se encuentran disponibles en el mercado por si quieren instalarlas de colección y también si quieren tener cartita o lo que así pueden acercarse a las oficinas de correos portal así que agradecido con Huawei de que no hayan pasado las estampillas hay una historia en Instagram y hay una historia en Instagram que menciona la Fonny donde muestran la colección también en Pagua cierto en Pagua y el resumen de la actividad eso esas son las notitas editoriales que la semana pasada me los salté por el tema del cumpleaños y debía mencionarlos y ahora sí vamos con las noticias la primera de ellas es que hace unas horas atrás Nintendo reveló videos sobre el nuevo rol que va a tener Charles Martinet como embajador de Mario muy bien dentro de este video presentación que estuvo mostrándose en redes porque no lo subieron al canal de Nintendo de forma oficial al menos en YouTube sino que solamente en Twitter y obviamente otros medios se colgaron de los videos que publicaron y lo subieron dentro del canal de YouTube para que pudieran ver y menciona de que la tarea que le pasan como embajador de Mario es tal como lo habíamos previsto ser la voz oficial de Mario en eventos vale decir jubilado no jubilado jubilado no jubilado que actuaría como representación para participar con fans ir a eventos hablar de Mario sin problema con la autorización de Nintendo ¿tiene un minuto para hablar de Mario? claro y aparte de eso también sale Miyamoto dentro del video recordando un par de anécdotas que tuvo con Charles Martínez y que obviamente va sigue dentro del rubro pero solamente para la voz de Nintendo ya va a ser otra persona del cual aún no ha sido revelado y va a estar presente en Super Mario Wonder pero no lo han querido revelar queremos que no sea Chris Pratt sí pues Chris Pratt de hecho lo único que mucha gente teme así como cualquier cosa es que la voz sea inteligencia artificial también hay dos formas de las que esto podría salir mal que fuera IA o que fuera Chris Pratt sí ojalá que cualquier otra opción es aceptable sí así que cuando salga el juego yo creo que van a dar a conocer de forma oficial la voz se encuentra disponible el video si lo buscan por Charles Martínez pero búsquenlo en Twitter ahí es muy posible que lo encuentren X X X la segunda noticia y de la X sí la segunda noticia y que es un poco más entretenida es que la 3 murió está muerto muerto de ganas de salir del meollo y claro y rompe alianza con RIP-OP esto salió hace unas horas atrás de que la E3 2024 sigue todavía en duda pero de forma oficial anunciaron la ESA que es la empresa que está detrás de la E3 que dividen caminos con RIP-OP quienes son los que se encuentran actualmente recogiendo los creadores de la PAX depende de qué expo que se realiza y que también estuvo con parte de Nintendo en el Nintendo Lite que se realizó hace una semana atrás la otra novedad es que independiente de si va a la E3 2024 o no es que definitivamente no se va a realizar en Los Ángeles Convention Center bueno es que debe tener convenio con el organizador el lugar sí así que ahí están viendo también en dónde se va a realizar y que en caso de volver el próximo año va a ser muy distinto su presentación a cómo se va a realizar en el 2025 porque está planificando una reinvención completa del evento hermanos lo van a hacer el año que viene en el estacionamiento en McDonald's claro a los Devolver Digital se van a colocar al lado del Summer Game Fest y hablando de Summer Game Fest después de haberse anunciado esto inmediatamente George Kifling salió a anunciar de que oye vamos a realizar la Summer Game Fest el próximo año de una muy bien no esperó ni que tuviera frío el cuerpo espero que pongan más seguridad así para que no se le meta más gente al escenario oye sí qué feo así que esas son las noticias agrupadas con la E3 oye se me ha ido se me ha ido una noticia penca perdón que interrumpa que noticia noticia penca de no es de último minuto pero supuestamente en Call of Duty se filtró que viene una skin de Lara Croft hace dos días atrás perdón hoy literalmente ah entonces es de último minuto ya hoy se filtró que viene una skin de Lara Croft ya para Call of Duty y la gente está diciendo que se parece demasiado a Sasha Gray chucha te explico mira Sasha Gray es una DJ muy famosa obviamente y tiene un trasfondo en su carrera donde ella era una actriz porno ¿cachai? ahora ella no se ha confirmado ni se ha desmentido ni se ha desmentido ni siquiera por ella porque básicamente la gente también está diciendo que la skin se parece a se parece a Jennifer Lawrence y también se parece a una actriz de Dexter entonces en realidad no se parece a nadie lo único bueno es que sí la que que está ahí en fin es un hueveo así y esto es como de hace harto rato en todo caso pero ahí dejaron el modelado de cómo se vería y en más este Game Awards también lo publicó así que sí noticias que realmente ah es que fue como ah Carlos Dudy en fin ya Pato por favor continúa es que tenía tan pocas noticias penca tenés que encontrar algo no me presiones el precio de la fama vener eres nomás noticias penca me cae en bal vamos con algo más interesante Nintendo estuvo presentando a puerta cerrada la siguiente iteración de la Switch también conocía como Switch 2 esto fue durante la Gamescom que se estuvo presentando por lo menos a nivel de hardware lo que vendría a ser la siguiente consola de Nintendo y por lo menos como hicieron la muestra es con el Breath of the Wild en una versión mejorada obviamente corriendo con el hardware de como se podría ver según los rumores indican de que por lo menos el nivel de hardware que mostraron es con Nvidia DLSS por lo tanto están trabajando ya con un chip que podría venir con la tecnología y que obviamente podría significar de que los juegos podrían venir definitivamente en 4K ese ya es como un derivado más allá y por lo menos han dicho de que 11 desarrolladores han recibido la noticia de que los development kits de Nintendo vendrían con 4K así que ya están los rumores y obviamente esto significaría que ya para el 2024 se estaría revelando la consola y presentándose y saliendo al mercado así que obviamente esto podría significar también de que Nintendo repita la misma fórmula de la Switch de que haga el anuncio fuera de temporadas normales y que la consola se lance fuera de temporadas normales por temporada normal en ferro de las navidades compite consigo mismo nomás claro como siempre así en este punto yo no le respondo a nadie se viene entrando y tira la tura encima de la mesa así acto seguido C6 de cinta depende de 5 unidades claro Stray juego que se hizo popular en Playstation y que también ha salido en otras consolas después de un tiempo del gatito anuncia de que va a salir una versión animada una película animada de Annapurna Animation dentro de lo así diciendo que debido al éxito que tuvo el juego a la buena recepción decidieron que sería una buena oportunidad lanzar una película animada del protagonista de Stray obviamente en relación con el juego además de eso viendo el éxito que ha tenido otras adaptaciones como la película de Super Mario y la película de Gran Turismo que también ha tenido muy buena percepción podría estarse pensando en otros juegos que podrían tener una adaptación podría ser por ejemplo Kentucky Road Zero como miniserie o Outer Wilds que también podría ser una alternativa lo deja abierto intermanente si me sentí re viejo el otro día porque estábamos en un grupo de Whatsapp de la feria en la que estuvimos con Dai y fue como salió el trailer de Castlevania y la web y había gente que decía no sabía que Castlevania era un juego directo a la rodilla ¿en serio? directo al colágeno hablando hablando de la serie de Stray o no sabía que Stray era un juego yo pensé que era una película de YouTube mira no voy a huevear yo jugué Stray en YouTube así que bueno yo creo que por eso dije hagamos la película de Anima muchos lo vieron por YouTube y la otra noticia que tengo es que Xbox liberó una actualización que permite streamear juegos directamente a Discord así como que está tratando de ponerse al día la consola porque esta funcionalidad ya está en Playstation pero de todas formas ya están desarrollando herramientas suficientes y que ya no es necesario contar con una capturadora sino que derechamente puedes conectarte al servidor de Discord que deseas transmitir y a la sala y empezar a transmitir seleccionando ahí como es la opción pero eso no es todo porque con esa misma actualización con la cual estuvieron trabajando también indicaron de que hicieron una actualización para con la conectividad de la consola con dispositivo Bluetooth lo cual ya no necesita presionar el botón para intentar sincronizar sino que derechamente desde la misma aplicación o sea el sistema principal de Xbox puedes intentar parear un dispositivo con la consola puede ser audífonos mouse teclado controles etc bueno y eso con las noticias eso es tú si eso es todo no sé no sé Calito Martínez era como el gran Bobbo no si querés te consigo más noticias saca la te invento una noticia te invento una noticia inventa uy si ya comenté al TNK le quedan 15 minutos hermano noticias locales que pasa noticias locales Comic-Con sacó si Comic-Con dijo hace un par de días atrás en sus redes que ya tenían listo asegurado el 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 invitado singular que va a ser el la carta de presentación de este año ya ok que camarógrafo es no sé pero eh se habla se dice se comenta de que es es muy posible que sea quien crees tú Carlito Martínez no la pulenta mira acá pueden haber dos hay dos opciones o es el auto de Harry Potter es otro auto de Harry Potter otro más otro otro auto de Harry Potter uno al lado del otro el taxi que ocupara un taxi para tres el auto que salía en Huequipán y Torosa que gran auto no el auto el taxi de los 80 huevo uh también no la pulenta no me enojo si traes más autos yo siempre digo que es algo entretenido transformar una feria de automóviles sin sentarnos el automómero el automóvil no la pulenta la pulenta o sea es que creo yo que sinceramente yo creo que es realmente Pedro Pascal no tengo pruebas mira lo que se comenta mucho es que es Pedro Pascal porque el año pasado Pedro Pascal vino a la Comic Con de Brasil en la Comic Con de Brasil hay plata o en la de Chile no acá hay más plata acá hay tanta plata el tema no es la plata el tema acá es lo siguiente ahora el pato está un poquito más enchufado con eso así que me voy a apoyar un poco en él pero se supone que no puede ser Pedro Pascal porque debido al al paro que hay en la SAC-AFTRA ¿cachai? en este momento ahora la SAC-AFTRA el paro que hay en la SAC-AFTRA es en base a los escritores no sé si eso involucra a los actores ellos se sumaron creo que se sumaron ya se sumaron ya ahora si este paro involucra la participación en eventos ¿cachai? si por ejemplo Pedro Pascal está sindicalizado en SAC-AFTRA eso significaría que él no podría aparecer acá en la Comic Con ¿cachai? o sea podría pero se arriesga a ser multado o no sé habría que averiguar realmente si el paro implica eventos sí porque básicamente obviamente Pedro Pascal en su momento dijo que él apoyaba el paro ¿cachai? demostraba todo su apoyo ¿cachai? puede ser ahora de que estamos literalmente buscando en vivo ¿can actors participate? ¿sabes qué es lo que pasa? yo creo que va a ser Pedro Guido que es el doble de Pedro Pascal yo voy a dar rezo porque en este enuncio de que habían confirmado ya de este aparecieron dos dobles de Pedro Pascal diciendo voy a tener ¿qué me parece? ya espérate espérate es que acá literalmente la primera respuesta de Google es como esta respuesta de sponsoridad pero dice acá dice de acuerdo al SAC-AFTRA al FAC de la SAC-AFTRA en relación a las convenciones si están en paro los actores ellos pueden participar en convenciones independientes ah ya que por ejemplo no estén afiliadas a las compañías que estén siendo afectadas como por ejemplo no pueden ir a la Disney de 23 o al Star Wars Celebration ¿cachai? mientras mientras eso no sea como parte de un como algo promocional ponte tú el año pasado en la Comic Con de Brasil vino todo el cast de Quantum Mania ¿cachai? como parte de la promoción de la película de Quantum Mania está Paul Rudd etc ¿cachai? Pedro Pascal ahora hasta donde yo sé no vendría como parte de eso así que si podría ser Pedro Pascal ahora ¿es Pedro Pascal? o era un si es Pedro Pascal las entradas van a volar porque acá en Perú también hay mucha gente que es fan de Pedro Pascal Pedro Pascal viene porque lo trae Boric yo quiero ver la foto promesa de campaña yo quiero ver la foto de Boric con la poliera de Pedro Pascal usando la poliera de Boric usando la poliera de Pedro Pascal es una maravillosa que tiene que existir ¿cachai? primero y lo otro lo otro es que nos está confirmado el lugar o sea siempre la domicona si la entrada ya está no va a dar el prevé está todavía si no se na Pedro Pascal no va a dar el espacio de riesgo si si va a dar no la reventas a ir a la mierda pero eso sí mira igual de nuevo ir a la Comic Con solo por Pedro Pascal recordemos de que si ustedes tienen la intención de ir solamente por conocer a Pedro Pascal se va a pegar un meet and greet y si nos vamos por los precios del año pasado por Carlos Esposito este ahí va a ser Giancarlo perdón Giancarlo Esposito va a ser caro muy caro así que por favor tengan eso en consideración no entren en pánico y de nuevo hay que recordarle que esto es la Comic Con de Chile así que no caigan no caigan en pensar de que va a ser un buen evento porque solamente es un evento donde va a estar Pedro Pascal nada más pero de nuevo no se han participado de la y a FP Modelo y a FP Modelo y a Sucupé y a Sucupé Sucupé el escándalo de la semana que huevo no se equivocó huevo na 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 come on no mira es más factible que Boric ponga a Pedro Pascal en el balcón de la moneda huevo no totalmente totalmente lo van a pasear por Plaza de Italia es dignidad por toda la media así en un auto así como si fuera la selección de Argentina después del mundial literalmente celebrando que se enterró finalmente la constitución del 2023 oh si retroactivamente se aprueba ay Dios mío oye ya y esos eran los 15 minutos que había que arruinar pero dijiste que había dos opciones cuáles eran las opciones que traigan cualquier hueva que no sea Pedro Pascal pero hermano que hueva más van a traer hueón están hablando que quieren traer no sé a quién hueón de Stranger Things creo que era o no sé hueón pero es que se nos traen a Pedro Pascal el staff original de Cachureos el gato bonito pero en la versión literal el gato fachito claro a Megafox podría entrar también no bueno no mira la verdad honestamente cuando salga el invitado no vamos a enterar con Chito van a empezar los fuegos artificiales en todas las poblas hueón pero llegó el invitado o la merca no se sabe las dos cosas por el invitado de la merca los peluches de Grogu hueón el marketplace de Facebook hueón todo todo va a ser los compadres que imprimen en 3D hermano imprime un casco de un mandaloriano no hueón imprime el Funko imprime el Funko hoy hueón se va a salir a la cresta te lo prometo yo solo pienso de que Pedro Pascal en Chile es como regreso del rey hubiera sido tan mágico en los 90 porque hubiera sido como Pedro Pascal bienvenido a viva el lunes y ahí teniendo que aguantar ahí hueón a albarosal haciendo detalles y como no trajo la guagua lo bueno es que vuelve grande con compañía no 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 se aprobó la constitución el año pasado y volvió todo los 80 y los 90 si no te juro Miguelito haciendo de baby y yo no toma la reivindicación se vaya se vaya se vaya peor por favor hicieron vueltosuazos del planeta gol ya lo dejamos hasta acá entonces por favor termina el stream ya muchas gracias por ver este episodio de la 4 esfuerzo la próxima semana dijimos que íbamos a hacer el día lunes la próxima semana si creo que la próxima semana ya vamos a partir la fecha concreta yo creo que lo vamos a dejar en una linda transición el día martes a menos que yo lo tenía lunes pero creo que el martes puedo también ahí déjame chocar esas cosas las tenemos que hablar por interno lunes o martes si no sale noticia de aquí al lunes vamos a hacerlo el martes para tener un poco más de contenido tiene que hacer el mejor programa que hemos hecho y después de eso nos vamos a tomar la semana el 18 para así ya definitivamente estar los días lunes a contar de el 25 la próxima semana vamos a ver si es que o lo hacemos el lunes o lo hacemos el martes vamos a confirmarlo y vamos a anunciarlo en redes maravilloso oye la última pregunta ya antes de terminar si comigón trae a pedro pascal se construiría como el mejor invitado de este año o sigue siendo que es el mejor no es que pedro pascal encima está en su mejor momento entonces olvídate va a ser un caos si si queda si lleva más gente que sí ya podemos decir que fue un éxito oye hermano pero no tengo un gato exigente hablando de eventos independientes no tiene nada que ver con un videojuego ya no salgamos gracias buenas noches recuerden visitarnos el sitio www.pago.cl donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros revisamos nos pueden encontrar como redes sociales como pago.cl o pago.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en facebook en instagram en threads en x en youtube y en twitch y en la semana de y en irc también mi rc claro mi rc en reddit y en wechat msn plus msn plus chicos sus redes arroba en todos lados arroba pascalis en todos lados arroba en todos lados y recuerden que estamos celebrando los 10 años de pago próximamente estamos trabajando para ustedes se vienen renovaciones de gráficas de contenido de todo así que y concursos que lo tenemos en colado así que eso nos estamos despidiendo chicos cuídense hasta la próxima semana chau 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 ya chau